GALAXIA TV La imagen que se proyecta Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es viernes. Estamos a 10 del mes de mayo del año 2019. Muchas cosas interesantes que vamos a compartir con todos ustedes en este su espacio Turno Libre del día de hoy. Don Rubén, ¿cómo se siente usted? Muy bien, muy bien. Saludos, saludos a toda la gente que da seguimiento a este programa Turno Libre. Hoy es viernes, un viernes social, 10 del mes de mayo de 2019. En el día de hoy tenemos una programación completa con temas nacionales, económicos, temas de la vida cotidiana. En fin, tenemos una programación interesante en el día de hoy, por lo que invitamos a todos nuestros amigos que se mantengan ahí en sintonía con nuestro programa Turno Libre. El programa que es de ellos también, ¿verdad, don José? Sí, es un programa abierto, democrático, participativo. Ahí también la gente puede intervenir, llamar al 809-612-4999. Así es. Y así puede compartir con nosotros, intervenir. Así es. Mire, don Rubén, hoy se cumple un aniversario más del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez. Ay, sí. Así es. Uno de los líderes, yo diría, carismáticos. Carismáticos. Bueno, uno podría decir que no humilde, sino que un líder que, como dice, viene de ahí, de la nada. De más así. Viene de ese sector de clase ahí y luego se destaca por su desarrollo, sobre todo intelectual y su carisma. Sí, su trabajo. Su carisma, sí. Entonces, además de eso, surge en un momento, en unos tiempos, Rubén, donde no era fácil aquí convertirse en líder. Porque estaba, como se dice, estaban aplastados el liderazgo, por el desarrollo también, estaba parado, varado, porque estaba dirigido simple y llanamente. Se creía que esto era una familia, que esto era un pequeño grupo y no una nación, no un estado. Entonces, había muchas limitaciones de lo que eran las libertades, los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Ni siquiera el derecho al voto, don Rubén, a la participación, a la elección. Y mucho menos a ser elegido, ¿verdad? Entonces, en ese sentido que se desarrolló el doctor José Francisco Peña Gómez, pues, hay que decir que era difícil crear un liderazgo y nacer. Mucha decía, por eso la gente decía antes, los líderes no se hacen, sino nacen con el liderazgo, con sus cualidades, con su vocación, con su visión, con su objetivo, con su visión de ver las cosas. Y todos los que dicen, pues, son atendidos y han atendido, además de eso, entonces hay que destacar aquí al doctor José Francisco Peña Gómez, que surge con la democracia, entonces, claro, surge con la democracia y surge conjuntamente, desde antes, salen a la luz con el nacimiento de la democracia, que fue el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo y Molina, que viene entonces después como fruto del PRD, del exilio, de la represión política, de todas esas cosas. Y ahí es que surge el liderazgo del doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces, como se llama, como decían mucho también, con una voz de trueno, con un discurso que en ese momento era prácticamente necesario para crecer, y era la cualidad sine qua non para convertirse en líder. Sí, así es. Y le tocó vivir un momento, juzgar un papel histórico, cuando el llamado aquel 24 de abril, fue que llamó a través de Radio Televisión Dominicana a la gente a tirarse a la calle, cuando la revolución de abril, por la vuelta a la constitucionalidad del profesor Juan Bosch. O sea, que él tuvo un papel, se la jugó indudablemente, en aquel entonces, como locutor que era de Radio Televisión Dominicana, hizo lo que tenía que hacer, llamar a las masas, llamar al pueblo, que se tirara a las calles, y para aquella jeta heroica del 65, cuyo objetivo era la vuelta a la constitucionalidad, o sea, que volviera al orden constitucional. Después le tocó vivir el neotrujismo con Balaguer, o sea, la dictadura de Balaguer. Antes que usted vaya para allá, hay que hacer, por ejemplo, en ese momento histórico de Peña Gómez, como usted dice, de la revolución de abril del 65, y también con lo que fue el paso ahí, porque se suma, no es que se suma, se integra en lo que tiene que ver con el proceso democrático. Yo decía que ahí surge el liderazgo de Peña Gómez, y surge junto con ese sistema democrático, nace con el sistema democrático, y entonces, porque decíamos que vienen del exilio, los exilados, él fue exilado precisamente por la situación, el mismo Balaguer fue exilado después del ajusticiamiento del tirano Rafael Unida Trujillo. Sí, porque era un tetaferro de Trujillo, o sea, él como gobierno títere le tocó gobernar ya a la potrimería, incluso cuando el ajusticiamiento, él era el presidente títere. Y después, él también fue uno de los asesores de los años, desde la primera campaña de Trujillo, en los años 30, él fue uno de los asesores de Trujillo. Porque surge Don Rubén, surge el liderazgo de Peña Gómez, surge en el 65, pero él nace junto con las primeras elecciones democráticas que se realizaron en el país, que fueron las del profesor Juan Bosch, donde ya se abría la democracia, se abría la participación, se habían recabado muchos derechos civiles y políticos con el ajusticiamiento del tirano Rafael Unida Trujillo y Molina, y entonces ahí que surge Peña Gómez, nace ahí, se crea, se forma, ahí nacen esas entrañas mismas de la lucha por la libertad, por la democracia, la lucha por los derechos civiles y políticos, la lucha por hacer la elaboración de esa constitución del 63 del profesor Juan Bosch, y luego entonces, después de eso, entonces surge ahí el golpe de estado, y al surgir el golpe de estado, ahí tiene que jugar su papel, su rol, y ese rol, como usted bien muy bien lo decía, que juega Peña Gómez, entonces es el rol de ser el vocero del pueblo, como usted decía, usar esa voz, ese timbre de voz, ese trueno de voz, para hacer el llamado al pueblo a participar, a activarse, a ser, como dicen, héroes o participantes en esa historia, en esos hechos que luego entonces son los que marcan la historia de la democracia en la República Dominicana, la continuidad, a pesar de que, a pesar de la intervención norteamericana de 1965, el 28 de abril, a pesar de eso, pues, ahí se destacan el rol y el papel que juzgó Peña Gómez en esa revolución, y como usted bien dice, ese proceso lo siguió jugando, a raíz de lo que fueron todos los procesos que se dieron ahí, después de la revolución de abril, viene la preparación, el Consejo de Estado que preparan las elecciones, y esas elecciones que tumbaron, caramba, ese proceso que se dio tan maravilloso. Ah, usted refiero a la de 66. A la de 62, sí. La de 66 como la de 62. Comparando eso, viene así a romper, son los dos polos opuestos. Los dos polos opuestos, la de 62, la elección democrática, donde Bosch salió electo por un amplio margen, y entonces, eso fue en diciembre del 62, en febrero tomó posesión, y en septiembre fue derrocado. Estamos hablando de septiembre del 63, él tomó posesión en febrero del 62, y las elecciones fueron en diciembre del 62. Yo creo que usted se retoma en agosto, ¿verdad? En el 66 ya se retomó agosto. Ah, sí, en junio. El primero de junio, el 1 de junio del 66, fue cuando se hicieron las elecciones, que salió, bueno, fue impuesto prácticamente, Balaguer, por los norteamericanos, la intervención, fue un gobierno impuesto, a través de una imposición de los Estados Unidos. Unas negociaciones que duró varios meses, ¿verdad? Con el pueblo que se había levantado en alba, con los constitucionalistas, ¿verdad? Y que habían logrado ya vencer, pero con la grosera intervención de 42 mil marines, armados hasta los dientes, por el área de tierra y mar, como dice el poema, entonces, y como fue en los hechos, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que trajo consigo el gobierno de los otros Joaquín Balaguer, y trajo consigo entonces el modelo económico a manejar, a dirigir, a orientar. Y por eso ustedes ven también que dentro del modelo económico estaban las construcciones, don Rubén, que eso era uno de los modelos... Ah, sí, hubo un modelo desarrollista. Lo que pasa es que con Bosch, Bosch terminó de pagar la deuda externa. Sí. Entonces, el país estaba virgen, o sea, estaba con cero préstamo. Sí. Tenía los créditos abiertos en todas partes, y Estados Unidos, que sobre todo, en esa ocasión mantenía una hegemonía sobre todos estos países, una hegemonía casi absoluta, pues no decía absoluta, sobre todo el gobierno de América Latina. Entonces, a través de los préstamos, abrió las empresas norteamericanas, o sea, abrieron la posibilidad de que el país tomara préstamos, y le dijeron, mira, los préstamos son sin interés, cero interés. Así que ustedes no hay nada que perder, no hay nada que arriesgar. El día que ustedes no quieren el dinero, ustedes no lo devuelven, y lo cogemos de nuevo sin problema. Pero, ahí se, el gobierno de Balaguer, que desde el punto de vista económico, fue progresista, porque tuvo un carácter desarrollista, hizo puentes, con edificios, con dinero prestado. Pero ya cuando entra el neoliberalismo, que entra en su etapa más cruel, más descarnada, en el año 82, los países le pidieron pidieron que devolvieran el dinero prestado, que no había problema, que tal como había sido consignado en el contrato, no se le iba a cobrar ningún interés. Pero que si no lo devolvían, entonces ya ahí, porque ellos sabían ya, estaban seguros que los países no podían devolver esa deuda, porque la habían invertido, habían hecho inversiones, en obra de infraestructura, y ese dinero efectivo no estaba. Entonces, ahí, países como México, y muchos de los países de América Latina, no pudieron pagar la deuda, tuvieron grandes dificultades, incluyendo la República Dominicana. Había ahí que, en los primeros meses del 82, en los primeros dos años, el gobierno se manejó más o menos, pero cuando tuvo que pagar los préstamos, intervino el Fondo Monetario Internacional, ahí cuando tomó a Jorge Blanco el gobierno, en el año 82, Guzmán gobernó 79, 78, 88, 82, 80, y uno, sí, no, ya fueron, fueron las postrimerías, faltaban meses para cumplir, cuando se produjo el fatídico suicidio, así es, pero ya Jorge Blanco, cuando entró al gobierno, dice que nunca ningún gobernante, en la historia del país, había recibido la economía, en una situación de tanta crisis, porque ya estaba, había entrado, y tuvo que firmar Jorge Blanco también, con el Fondo Monetario Internacional, y aquella decisión que se tomaron en el año 84, donde a muchos artículos subieron el dólar, el peso se devaluó con relación al dólar, hubo una situación de inflación general, y eso trajo como consecuencia el alzamiento del 24 de abril, 23, 23, 24, 25 de abril del año 84, que trajo como consecuencia, cientos de muertos, o sea, una poblada que se alzó en esa ocasión. Pero bueno, ¿cuántas situaciones ha tenido que vivir el PRD en el gobierno, y el PRD en la oposición? Y mire, hoy, ¿no podemos decir que no existe el PRD? Bueno, está, está muy desmejorado, o sea, No tiene líderes, no tiene líderes. Peña Gómez, el legado de Peña Gómez, ya no se sabe en mano de quién está, no hay liderazgo. Ya, si lo vimos. Por ejemplo, el candidato presidencial y el líder, el candidato y el líder del PRD, ¿quiénes son ahora? Luis Abinader, y que no es peñagomista. No, no es peñagomista. Aunque el papá fue, ¿qué hace que fue el papá? Fue de diferentes grupos, participó aliado del PRD en muchas cosas. Alianza Partido, Alianza Sociedemócrata. Alianza Sociedemócrata, así que, pero no ha sido, ¿qué dice? Bueno, el legado de Peña Gómez, no es un líder carimático. Hay que, hay que decir que, bueno, están... Los hijos, mire dónde están los hijos de Peña Gómez. Uno está en el PRD, aliado del gobierno, y otro está en el BIS, también aliado del gobierno. Así es. O sea, que de cualquier manera... Hay muchas situaciones que se han dejado que se puede decir. Peña Gómez no tiene... Bueno, y la esposa, don Rubén. Ah, esa está con Miguel Vargas, está también, brincó la cuerda. O sea, que todo está... Dice aquí, hoy se cumple 21 años del fallecimiento del líder del Partido Revolucionario Dominicano, Pérez de Autónoma José Francisco Peña Gómez, quien es uno de los más grandes líderes políticos del siglo XX en la República Dominicana. Dominicana ha sido considerado. Dice que Peña Gómez es considerado un paladín de la democracia, un orador que arengaba, ¿verdad? Arengaba, Este término, arengar, es agitar, ¿verdad? Agitar. Así, a las masas. Esa es la función de los líderes. Los líderes es convencer, es arrastrar, es hacer que la gente haga cosas. Esa es la función. Dice que arengaba a las masas y que como una especie de imán conseguía colocar al pueblo dominicano de su lado. Dice que sus tres intentos de llegar al poder en el 1990, 1994, 1996, se vieron frustrados por campañas sucias, señalamientos racistas, acciones discriminatorias y ataque deleznable por parte de sus adversarios políticos. indudablemente, que fue muy calumniado, fue muy maltratado. Y todo eso, creo que en ciertas ocasiones tenía hasta cierto sentido de inferioridad como consecuencia de esa misma. O sea, fue muy asediado. Siempre lo tuvieron, la nacionalidad dominicana, se la tuvieron enrotrando y todo eso. Lo acusaron de haitianos. Así es. Dice que en este primer evento, en el primer evento, o sea, en el 1990, que lo catapultó como una figura a tomar en cuenta, fue cuando anunció en su programa radial el levantamiento cívico-militar en el año de 1965, que posteriormente desencadenó la revuelta constitucionalista y la segunda intervención estadounidense o norteamericana. Ya habíamos hecho análisis de estas. Dice que durante los 12 años de Joaquín Baraguer, fue perseguido y censurado, por lo que en ocasiones fue actividades políticas, tuvo que hacerla en la clandestinidad. Sí. Fue perseguido. Fue de lo poco que... Usted hacía también hace un rato. Como estuvo aliado al... era de los dirigentes del PRD y el líder del PRD era Juan Bosch, que le tenían cierto respeto por su honestidad, su moralidad y todo esto. O sea, creo que eso lo ayudó bastante porque imagínense en esa ocasión, ese gobierno de los 12 años, pues eliminaron la mayoría de toda la gente pensante del país lo eliminaron todo, lo asesinaron. Así es. Ahí está Admin Adbert, Otto Morales, Gregorio García, toda la gente asimilada a Gómez. Gregorio García Cato, Lando, Guido Gil, todos se fueron. Toda esa juventud, los cinco del club de Torjota Díaz. Torjota Díaz, sí, fue una cacería. Cualquiera lo mataban en ese tiempo por nada. A Sagrario, a Santiago, a todos esos... No, 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 a Milton Diloné. Los muertos son miles, los muertos de Balaguer de esa ocasión, de las purgas, mataban a los dirigentes para mantener ahí, mantener esa dictadura que era violador de los derechos humanos. Así es. Hay que reconocerle entonces a Guzmán que vino y se impuso a través con una actitud sin vacilación, se impuso y puso, recató la democracia en el país. Dice que la férrea oposición a los gobiernos de Balaguer le granjeó un liderazgo irrefutable que llegó a ser sepultado por el último caudillo reformista a quien combatió hasta el fin de su vida. O sea, combatió todo lo que fueron los regímenes regímenes como usted decía del doctor Joaquín Balaguer durante los 12 años pero también después en los últimos 10 años estuvo Peña Gómez enfrentándose. que ya... Pero en el 90 dicen que fue fruto de un fraude. Sí, un fraude, sí, un fraude. Balaguer siempre ganó con fraude. En el 90 fue un fraude al profesor Juan Bosch. Pero usted sabe que por eso es que se entiende ese periodo, por ejemplo, Bosch no quiso desarrollar una lucha contra el trujillismo. Mantuvo porque fue un gobierno que tuvo ahí una situación muy vulnerable. Después, usted sabe que los triunviratos eran de la Unión Cívica que eran trujillistas. Y después vino Balaguer después de la insurrección de Abril que más trujillista que Balaguer que Balaguer era miembro desde el principio fue de los evirros de la dictadura de Trujillo. Entonces, el trujillismo no ha sido adesentado en el país. Por el contrario, lo que ha habido son regímenes trujillistas. Es por eso que se explica que todavía la gente, mucha gente no tiene un conceito claro de lo probioso que es el régimen de Trujillo. A propósito de eso, el museo a Trujillo se va a abrir un museo ya próximamente para para exhibir todas las piezas históricas de Trujillo como parte de un museo que se va del Museo Trujillo Sí, que se va a abrir para exhibir eso ya está conformado prácticamente y eso está en camino. Para ahí se van a exhibir las botas, todo lo que Trujillo usaba individualmente su vestimenta, la pieza de hierramiento y vestimenta los vehículos y todo lo demás. Para concluir con esto don Rubén, dicen que habrán varios actos de recordación al doctor José Francisco Peña Gómez. Sí. Dicen que a partir de hoy como parte de los actos conmemorativos del 21 aniversario del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez en las 32 provincias del país serán leídos el cuento para niño Peña héroe de todos de la autoría de Yulisa Hernández. El programa abalcará alrededor de 50 comunidades a escala nacional iniciativa que según sus organizadores busca presentar o preservar el legado del líder de masa más trascendente que registra la historia política de la República Dominicana durante el siglo pasado. Hernández, autora de la obra y quien es secretaria general de la mujer del Partido Revolucionario Dominicano, afirmó que estará de manera conjunta a partir de las 4 de la tarde en las localidades del PRD, centros comunitarios y escuelas. Además, unos 5.000 ejemplares a todo color serán obsequiados a niños. La actividad es una actividad muy muy diferente don Rubén. Sí, así es. Recordatoria una obra en honor a Peña Gómez el niño. Como decíamos, del origen humilde de bueno, creado en una familia. Era un líder de masa de la gente de abajo. Sí, creado en una familia que no era su familia, ¿verdad? No, y la familia era una familia acomodada. Así es, una familia acomodada de la época. Sí, una familia así. Que eran escasos los acomodados, eran muy escasos. Muy escasos, sí. Fue Balaguer que inició aquí los acomodamientos, ¿verdad? Aquella familia rica, los 300 millonarios, ¿verdad? Sí. Porque antes el que tenía un millón era millonario, el que tenía un millón era millonario, ahora el que tiene un millón. Ah, no, el que tiene un millón ese tiempo era. La gente atacó medio millón. Ah, no, yo tengo medio millón. Así es. Sí. Pero que se hacían, por ejemplo, casas que se hacían, salían por nada. No, eso, sí, el dinero tenía un gran valor. Así es. Sí. Es la mercancía de más valor. Absolutamente. No, y estaba avalado en oro, tenía sus reservas. Así es. En oro. bueno, bueno, pues ya concluyendo, tenemos que decir que el museo de, que se le va, el museo de historia de la Plaza de la Cultura, ahí es donde se va a hacer la exhibición a Trujillo. Ah, ok. yo creo que el único, lo único malo es que aquí no se ha hecho una conciencia clara de lo que representó el oprobio y la, y la, el autoritarismo de una dictadura de la más sangrienta de América Latina. Pero que, de cualquier manera, desde el punto de vista histórico, tiene su trascendencia. Bueno, hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Porque dice, dice un, una frase, pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. No a repetirla. ¿Verdad? Y la sociedad dominicana tiene derecho a conocer, a saber. Sobre todo, la juventud y los niños, eh, bueno, presente y futuro. Los libros de historia no contemplan nada de eso. Además de eso, los programas de educación y de formación no está contemplado el conocimiento de esa historia. Tanto, bueno, hay muchas historias que son, muchos libros que son, que se pueden decir, ¿verdad? Que son muy objetivos. Sí, así es. Corresponden a narrativas de la historia. Y otros que corresponden a interpretaciones, don Rubén, que muchas veces estas interpretaciones hasta sirven para, para, para rendir honor para loar a esos, a esos mal tiradores, o a esos verdugos, ¿verdad? De la sociedad, bueno, del quehacer social, político y económico, esos verdugos. Así es. Y eso hoy, pues, son recordados con loor en muchos de los, de lo que son las interpretaciones históricas que se hacen en muchos de los libros que se han escrito sobre lo que es la historia. Y la narrativa de la historia y la interpretación, como se dice, de acuerdo al pensamiento ideológico y al pensamiento revolucionario, de hacer los cambios, entonces siempre se queda en un baúl. Ciertamente. Y no le dan salida. Bueno, un hecho lamentable, ya cambiando el tema, fue la madre de la modelo Yagna Rivera, murió, sí, como consecuencia de lo que ella entiende que fue una mala práctica médica. Ah, sí. se sometió a una cirugía de estética y falleció. Y yo no sé porque a veces las mujeres debieran, digo, y los hombres también, porque hay muchos hombres que también están haciendo ese tipo de... Están en cirujanos. Cirujanos. Están en los cirujanos. Estéticos, pero que eso representa un grave peligro. Y yo diría que sería mejor que apostaran a los ejercicios físicos, a regular la alimentación, a tener una comida balanceada, a comer menos para no tener que llegar a hacerse ese tipo de cirugía que en la mayoría de los casos por la falta de experiencia de los médicos y la... y donde también el aspecto mercurial está por encima de las necesidades humanas y del interés de recuperar a la persona y transformarla. Y mucha gente está perdiendo la vida como consecuencia de estas malas prácticas en la medicina de hoy. Muy peligroso eso. Hay muchos que dicen que no son malas prácticas. No. Que son riesgos. Riesgos. A veces ellos saben que el paciente no se debe operar porque por algún motivo y lo hacen porque a veces cuando... Pero hay pacientes que los reclaman, que lo piden, que lo quieren, que lo desean, que prefieren perder la vida, don Rubén, a seguir en la forma en que están. A vivir en esa forma. Así es como la gente entienden que esa no es su figura, que eso no es lo que les satisface. Pero entonces uno no quiere justificar con esto, ¿verdad? A ningún sector ni a los médicos pero tampoco queremos... Sí queremos llamar a la conciencia, don Rubén. Porque en estos casos hay que hacer este llamado a la conciencia. Usted quiere... ¿Cómo se dice? Lucir mejor, lucir más... Apariencia. Esbelta. Porque muchos dicen hay muchos gastos que son necesarios. Hay muchos gastos que son innecesarios. Hay muchos dicen hay otros que son malversaciones y otras que son no malversaciones que son entonces bueno, satisfacción uso de o abuso ¿verdad? De los recursos o transparencia para aparentar unas cosas, otras cosas que no son... Para hacer otro 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 elemento que no es. Para hacer lo que no es. Para hacer lo que no es. Para verse diferente. Entonces hay que llamar a conciencia para eso. Usted necesita una operación ¿por qué? Muy peligroso. Porque tiene algún órgano que tiene dificultades. Bueno, hay que correr el riesgo porque para vivir con el dolor ¿verdad? Así es. Para vivir que es así hay que correr el riesgo para ver si es posible parar y cortar el dolor. Pero si no es así, si no hay dolor, si no hay nada, sino que es simple y llanamente para aparentar, para apariencia, que es simple y llanamente para usted ser otro que no es. Que es para hacer un riesgo ¿verdad? Así es. Entonces eso se cae de ahí y entonces uno no puede decir es mala práctica. Porque mire, decían por ejemplo que el médico le advertía y el médico le advierte. Sí, a veces la gente se cogen todos estos riesgos. Las posibilidades son tantos porcientos. Le dice, mira, hay tantos porcientos de riesgos. Pero la gente no entiende. Ah. Es una situación dura. Yo, si fuera médico, yo tratara de, cuando hay altos riesgos, así, porque es que la gente el interés de querer ser diferente y querer transformarse y vimos que la señora se veía bastante bien. O sea, una señora que estaba íntegra, bien, normal, bien. Una figura. Una figura y sin embargo se sometió. Una figura que era hecha, pero eran varias cirugías donde se había sometido. Exacto. Y ya se lo decían los médicos y el médico no quería. Y entonces ella le dijo, no, soy yo la que quiero. ¿Por qué? Yo voy a pagar. ¿Por qué? Usted no va a pagar. Digo, sí, pero los riesgos. Y entonces ahora dicen, no, que es mala práctica médica del médico. No. Ah, se ve. Es la cultura, ¿verdad? Es la cultura del consumismo, la cultura del aparentar lo que nos era. La subestimación también. La subestimación. Aceptarse como es. Así es. Mujeres, acéptense como es. Así es. Yo he visto mujeres que son hermosas, una tienen los pechos muy pequeños y se los quieren poner grandísimos. Entonces otras lo tienen grande y quieren ponérselo pequeños. Lo mismo que los glúteos. Y entonces todo esto representa un problema grande. Hay que aceptarse como uno es, tratar de transformar algunas cosas a través del ejercicio, del sacrificio. Es como la gente que se hacía, quiere ser rico a través de la lotería. Sí. No, trate de ir trabajando, de dar pasos firmes hasta que pueda superarse de esta manera. Muy lamentable la muerte de la señora. Hay muchas, muchas también otras que han muerto y es lamentable. Bueno, el presidente Danilo Medina irá a la a la toma de posesión del presidente Nayib Bukele o Bukele. Eso en El Salvador. El 1 de junio allá estará el presidente en la toma de posesión del nuevo presidente de El Salvador. Eso presidente de El Salvador, Nicaragua, como que la gente no le presta mucho ni los políticos porque ahí no hay nada que buscar. Sí, pues van muchos. Van, si hubiese habido petróleo o minas y oro. No quieren ir como a Venezuela. Ah, no, a Venezuela porque ahí hay minerías y hay oro negro. Y hay acuerdos de Petrocaribe. Sí, sí. Bueno, la situación en Venezuela sigue un poco difícil. Guaidó llamó a protestar para el próximo sábado, o sea, mañana, a las 10 de la mañana. Hay 50 países que están unidos y ahora están protestando porque apresaron al vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ah, sí, sí. Entonces, mañana siguen las protestas. Bueno, y esa situación en Venezuela hay que seguir analizando, don Rubén. Muy compleja, muy grave, muchos intereses envueltos. Hay muchos. y en medio están los ciudadanos venezolanos. El pueblo venezolano. El pueblo que está sufriendo por la falta de abastecimiento, por la falta de medicina, por la falta de comida y es muy lamentable lo que está pasando ahí. Bueno, en el día de ayer, en la tarde de ayer salió un editorial de Teleradio América donde le están señalando a Leónel Fernández como que pare, que no se siga arriesgando, que la pelea no le va. Vamos a ver ese editorial que es bastante duro con el expresidente Leónel Fernández. Editorial de Teleradio América Leónel La suerte está echada Julio César presionado por las ambiciones de su antiguo aliado general Pompeyo y la intransigencia de los senadores romanos pronunció las palabras La suerte está echada cuando tomó la determinación de cruzar el río Rubicón. Esta decisión llevó a Roma una guerra civil, a la derrota, apresamiento, ejecución de Pompeyo y al control total del poder por parte de Julio César. Sin querer hacer un paralelismo de Pompeyo con Leónel Fernández y Danilo Medina con Julio César, sí queremos dejar claro que el expresidente de la República con el acto político celebrado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte le declaró públicamente la guerra a Danilo Medina y lo empuja a cruzar la línea roja de intentar un proyecto reeleccionista. Preguntas ¿Tiene el expresidente Leónel Fernández mayoría en el Comité Central, Comité Político, Senado de la República y Cámara de Diputados para impedir una modificación constitucional? ¿Con sus dos millones de firmas puede el expresidente Fernández impedir el avance arrollador de una estructura política, económica y mediática donde está montada la reelección? ¿Los músculos exhibidos en el Yo Voy 2020 es más opinión pública que política? ¿Qué viene después del Yo Voy 2020? La realidad es que el presidente Danilo Medina tiene la sartén por el mango. La suerte le sonríe hacia afuera y dentro de su partido. Y los próximos días serán decisivos para el futuro político del expresidente Fernández que podría terminar como Pompeyo Magno. Hay un viejo refrán que dice los pleitos no se echan para perder. Radio América yo creo que eso no le favorece mucho a de tan tan es como ese editor está parcializado. ¿De quién es? No sé yo entiendo que supuestamente era independiente pero yo veo que con eso está como del lado del gobierno. Yo veo ahí mucha gente que ha estado participando en el interés de la vida médica ahí está Dara César Lazaro ahí está Marino Zapete pero ese editorial ahí como que traza pautas sí todo lo que están eso es la ambulancia recoge de ahí a todo el mundo. Bueno tenemos que invitar vamos a decir que hay una marcha que se están invitando las organizaciones sociales en Juan López Moca para el próximo domingo este domingo 12 de mayo marcharemos por la defensa de de los medio ambiente si de los guaconejos y langostura se inicia en la iglesia inmaculada en el mamey si no luchamos ahora luego será tarde por la vida el medio ambiente y el ambiente participemos el guaconejo es un árbol es un árbol que lo utilizan sobre todo en Francia y otros países para 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 perfume para perfume bueno así es Manuel Bencosme está en sintonía con nosotros saludo a Manuel Bencosme a Violeta González está Juan Pollo Freddy Freddy Edinalda Ana Idalia Sebastián todos están en sintonía con este programa están reportando la sintonía en estos momentos así hay mucha gente reportando la sintonía también a los Estados Unidos Estados Unidos varias gente amigos compañeros nuestros están en sintonía con este programa compañeros de estudio siguen en sintonía con este espacio a través de las redes sociales allá en varios estados de Estados Unidos hay una gente hasta de España que no está no está dando seguimiento no está dando seguimiento allá está el hijo mío Gabriel Alciniega ah en España sí ok saludo saludo para él bueno bueno vamos a hacer la pausa don Rubén vamos a hacer la pausa y regresamos vamos a recordar que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licea Almeida trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este empujante municipio de Licea y está Miguel Paulino de la mano con todos los sectores para lograr y alcanzar este anhelos de los liceianos gracias a Bretón Comercial el cuestión que usted necesita para descansar lo consigue en Bretón Comercial fabricante de coltiones y afines barretón comercial ubicado en la carretera dual de kilómetro 1 del municipio de Licea gracias a Don Pollo que es naturalmente sabroso naturalmente alimenticio con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho es un producto del grupo Superalba ubicado en la carretera liberal número 5 del municipio de Licea aquí usted encuentra todo lo que usted necesita para el buen cuidado de sus animales de esta manera se garantiza la calidad de los productos del grupo Superalba gracias a Luis René Fernández quien es precandidato a diputados en Congresión número 3 de la provincia de Santiago de los Caballeros Luis José Fernández por el partido revolucionario moderno es el precandidato que dice que el cambio es ahora así es que Luis René Fernández con el respaldo y el apoyo de todos los municipios de Puñal y sus distritos municipales y la zona sur de Santiago será el próximo diputado de esta circuncisión vamos a la pausa y venimos con más en este su espacio yo deseo un país más justo y más democrático cerca de 100 mil firmas apoyan el reconocimiento electoral del movimiento Patria para Todos y Todas sí yo firmé para que lo reconozcan a quien me lo pregunte se lo diré yo firmé yo también hice lo mismo y no me arrepiento por eso apoyo al movimiento Patria para Todos y Todas que promueve un cambio de verdad gracias muchas gracias por tu apoyo no te defraudaremos MPT de oportunidad vendo finca deslindada de 8 mil metros cuadrados en Cambista Sterling a 5 minutos de la autopista 6 de noviembre y 25 minutos de la ciudad capital tierra llana y fértil de condiciones agrícolas o para urbanizar solo 675 pesos el metro cuadrado 809-885-6969 si vas a festejar hazlo con calidad y para darte el mejor servicio nace el Club Lizamel lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial seguridad privacidad y atenciones de primera bien cerca de la ciudad Club Lizamel Carretera Santiago Lizel Entrada Las Palomas más información y reservación 580-7307 y 843-1919 Club Lizamel donde su evento es de calidad Horus te invita a conocer su nueva etapa 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas 54 habitaciones acentuadas en decoración y tecnología el confort la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia Horus Aparta Hotel más que un hotel Yo deseo un país más justo y más democrático cerca de 100 mil firmas apoyan el reconocimiento electoral del movimiento Patria para Todos y Todas si yo firme para que lo reconozca a quien me lo pregunte se lo diré yo firme yo también hice lo mismo y no me arrepiento por eso apoyo al movimiento Patria para Todos y Todas que promueve un cambio de verdad Gracias muchas gracias por tu apoyo no te defraudaremos MPT Ya regresamos con ustedes en este espacio Turnolid vamos a dar continuidad con las informaciones tenemos ya preparada aquí un resumen de noticias que nos envía nuestro colega y amigo nuestro compañero Rafael Martínez quien tiene varias informaciones de todo lo que ha acontecido el día de ayer en la tarde de ayer y entonces vamos a compartir con todos ustedes este resumen de noticias con Rafael Martínez quien es un compañero de AN7 quien reportaba de esta región del Cibado entonces las informaciones de esta región del Cibado pues la compartimos con todos ustedes de Rafael Martínez antes debemos decir que miren la situación en la parte baja de Moca San Víctor Canca Las Reinas Estancia Nueva Cuero Duro hasta Jamao entonces el municipio de San Víctor hasta Jamao al norte entonces están en una situación por la energía eléctrica bastante difícil bueno yo vivo en esa zona y desde ayer desde ayer desde ayer de ayer en la tarde se fue la luz y llegó un rato en la madrugada y ya se fue a los dos o tres minutos y llegó esta mañana a la nueve hay una situación bastante difícil la lucha que se está librando allá en San Víctor precisamente una huelga el pasado lunes precisamente por el asunto de la energía eléctrica el sistema 24 horas que tienen varios años con que se vaya que en mayo que han puesto varias fechas y bueno no se ha podido lograr que se restablezca el servicio 24 horas en el municipio de San Víctor y la parte baja de Moca han puesto varios circuitos pero estos se han quedado en el medio y entonces ha habido varias luchas en la mixta en Juan López en las lagunas en todas estas zonas todos estos distritos municipales pues siguen padeciendo de esta situación de la energía eléctrica y entonces se están organizando las fuerzas vivas para seguir esto ya decíamos también Rubén te daba una información una invitación que hay una situación aquí en en toda esta zona de Juan López y las lagunas por asunto del medio ambiente aquí hay una extracción de materiales y entonces dicen que no se pueden permitir en esta zona que se tumbe ni siquiera una ramita para dar una pela a un muchacho como decía de antes usaba antes porque este es el pulmón fundamental estas son las mejores tierras don Rubén del mundo del mundo con un pH con un pH mire excelente entonces no se puede permitir que aquí haya deforestación de manera que esto genere que estas tierras del mundo no produzcan lo que tienen que producir precisamente por esta situación y por eso también esta es una de las luchas que se está llevando en este municipio de Moca y que va en contra del progreso del desarrollo pero además no nada más de la provincia de Moca sino de la humanidad porque cuando se despedan estas tierras estos terrenos cuando se tumban los árboles para convertir en una en una cuenca esta zona eso genera mucha preocupación muchas dificultades muchos problemas y por eso nosotros decimos que hay que llamar atención y hay que esperar de que las autoridades intervengan lo más rápido posible y no permitan que se sigan haciendo este tipo de cosas para que no sigamos destruyendo el hábitat a propósito de lo que usted dice en el día de hoy el grupo SOS Ambiente RD está denunciando una situación grave donde el presidente de la república ha permitido la siembra de aguacate autorizado y sabemos que hay un proyecto que es del gobierno del hermano del presidente de Mincía de Medina que está en una zona muy vulnerable una reserva una reserva natural está fomentando la siembra de aguacate que es utiliza de mucha agua el aguacate utiliza demasiada agua y eso podría poner en peligro la situación de la parte baja bueno ya en el plano local tenemos también que sigue la situación con la ruta F de aquí del Concho están pidiendo que se hagan elecciones si el director de de transporte dice que sí que deben hacerse las elecciones que eso bueno que se han tomado esas rutas ahí y no quieren dar paso a nadie más ¿cómo están listas las de Rafael Martínez primero máster? ajá ya lo habíamos anunciado sí adelante buenas noches desde Santiago presentamos el resumen de las principales informaciones del norte de la República Dominicana en el siguiente resumen la vicepresidenta de la República Margarita Cedeño de Fernández entiende que la decisión del pleno de la Junta Central Electoral de eliminar el voto de arrastre a 26 provincias y dejar a 5 le falta un poco de detalles para que la población se sienta con la confianza y credibilidad que debe imperar en ese organismo sin embargo se mostró confiada de que los jueces que conforman la Junta Central Electoral están dotados de seriedad y capacidad mire ahí creo que hace falta un poco más de detalles por parte de la Junta de manera que todo el pueblo dominicano se sienta con la confianza y la credibilidad que queremos que necesitamos y que yo estoy segura que la Junta Central Electoral tiene toda la capacidad de brindar el presidente de la Junta Central Electoral es un hombre muy serio donde hasta donde yo lo conozco es un hombre con una excelente trayectoria profesional los hombres y mujeres que le acompañan también así es que creo que es darle la oportunidad de que puedan expresar con mayor claridad estos temas que se están ventilando de todas maneras él como buen demócrata ha dicho que todas las vías legales están abiertas Sedeño de Fernández acompañó al alcalde de Santiago Abel Martínez en un recorrido por los murales del emblemático sector Los Pepines y luego se trasladó a Nibaje y por otros lugares pictóricos de Santiago él es el modelo de alcalde que debemos tener en todas las ciudades en la República Dominicana así que mis felicitaciones muy orgullosa como joven y además como compañeros y siempre muy querido y amado Abel la oficina de atención permanente del Departamento Judicial de la Vega impuso 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el ex agente policial Ardenson Herrera Papalote que en febrero pasado ultimó de 5 balazos a su ex pareja sentimental la menor de 16 años Jade González Ardenson Herrera Papalote de 29 años un ex lince de la Policía Nacional deberá cumplir el año de prisión en la cárcel 15 de Azua de acuerdo a lo dictaminado por la jueza Ana Roselia de León durante la audiencia los familiares de la menor asesinada se mantuvieron atentos ante la decisión del tribunal él me dijo a mí que el hermano de él estaba preso y la hija mía estaba muerta yo quiero que él venga y me lo diga aquí hoy que me lo diga ahora Papalote fue detenido mientras se encontraba prófugo en Sabana Grande de Boyat el recorrido fue encabezado por el ministro de defensa y los comandantes del ejército nacional y la armada dominicana junto al director del INDRI por la zona fronteriza donde desarrollan en conjunto algunos proyectos en la frontera primero fuimos a Enriquillo de Barahona donde estamos construyendo un puesto interagencial de las fuerzas armadas con preponderancia de la armada de la república dominicana por eso en la mañana de hoy nos acompaña el comandante de la armada el vicealmirante Emilio Rezo Segura y el director del INDRI el ingeniero Olga Fernández ya que los terrenos donde se está construyendo el interagencial Enriquillo fueron cedidos a través del INDRI para que las fuerzas armadas pudieran preparar esos terrenos como un puesto interagencial Las labores de supervisión de las infraestructuras que se construyen para frenar el narcotráfico y el trasiego de mercancías de contrabando así como también el tráfico de haitianos indocumentados Las zonas han sido un tanto complejas por la estructura que tiene la costa tenemos los caños siete hermanos y algunos caños los cuales están siendo patrullados constantemente y hemos tenido buenos resultados en cuanto a la lucha contra no solamente el tráfico de personas de contrabando sino los que son los aspectos que afectan el medio ambiente y otras actividades internacionales Así está la zona norte del país Ahora paso con ustedes al estudio central en Santo Domingo Bueno señores en el día de ayer se siguen violentando los derechos humanos en esta ciudad de Santiago se produjo una agresión contra unos ciudadanos extranjeros donde abusaron de una manera salvaje y tenemos ahí el video donde los policías municipales de Abel Martínez siguen maltratando a la población Adelante señor director se lo roban robando que te hagas a ladronas y los ladrones así es y deshaciendo hay que trabajar se los llevan preso ¿Qué es lo que son ellos? habitadores le dieron un golpe una gente ahí que los chocó de ellos mismos de la policía municipal aquí 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 señores borre borre el video borre el video hay una violación flagrante a los derechos humanos así anda la situación en Santiago tenemos hemos retrocedido en términos de derechos humanos tenemos unas autoridades municipales que son un desastre aunque lo cierto es que están haciendo el trabajo como tiene que ser en el centro en el casco urbano pero toda la zona periferia la periferia y la zona del hospedaje ya que y todos los barrios populares han sido abandonados y esto hay que unirle la violación a los derechos humanos los derechos de ciudadanos extranjeros que son golpeados maltratados como en los tiempos de la edad media muy lamentable la situación que está atravesando la ciudad de Santiago bueno como decíamos la situación sigue los problemas con las rutas de Concho la ruta F estos sindicatos quieren adueñarse los presidentes quieren perpetuarse no permiten que otra gente participe que forme parte no hacen elecciones libres y esto también es violatorio de la ley ¿Dictadura o caudillo? Sí, una dictadura en los sindicatos los sindicatos también y eso casi la mayoría de los sindicatos también creen que esas rutas son de ellos y no quieren dar paso a nuevas generaciones como que es un negocio de ellos particular son empresas son empresas la ley le exige incluso que sean empresas no sindicatos imagínese usted bueno entonces ya hemos llegado al final no hay tiempo para más mañana el próximo lunes a partir de las 12 de mediodía estaremos de nuevo con todos ustedes y compartiremos otro turno libre más Rubén Rodríguez y Basilio Rojas hasta el próximo lunes bye 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 Galaxia TV la imagen que se proyecta la imagen la imagen